Gracias Máster por el contacto y continuamos desde el Palacio Federal Legislativo hoy martes 12 de abril donde se va a llevar a cabo una sesión importante. El día de hoy podemos observar en nuestras pantallas que se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, acompañado también de la Junta Directiva, primer vicepresidente diputado Pedro Infante y segunda vicepresidenta diputada América Pérez. En el marco del día de hoy, de lo que se va a desarrollar el día de hoy en la agenda, como primer punto, el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora del Cieloína Rodríguez Gómez, en ocasión de presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 204, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como segundo punto de la agenda, se contempla la primera discusión de este proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y como tercer punto, se considera el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, el cual autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador representante permanente de Venezuela ante la Organización Marítima Internacional y demás organizaciones con sede en Londres. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podemos seguir observando en nuestras pantallas que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, conversa con el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, al igual que está acompañado por el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura y ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez. Seguimos observando en nuestras pantallas que estamos a la espera también para que haga presencia la primera, la vicepresidenta ejecutiva y ministra del Poder Popular de Economía, Financias y Comercio Exterior, doctora Delsi Eloína Rodríguez Gómez, en el marco de que el día de hoy se le va a otorgar un derecho de palabra a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez para presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Es importante destacar que también se encuentran acá en el Palacio Federal Legislativo el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, al igual que el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Revedor, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra Gabriela Jiménez Ramírez, al igual que se encuentra el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela y vicepresidente sectorial de Gobierno para la Seguridad Ciudadana. En estos momentos también podemos observar en nuestras pantallas que está llegando la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez, recordándoles que la vicepresidenta ejecutiva va a tener el derecho de palabra para presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, al igual que esto se va a llevar el día de hoy en primera discusión ante la plenaria. Seguimos observando en nuestra pantalla la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, junto a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez, acompañado también de la Junta Directiva, primera vicepresidente diputado Pedro Infante, primera vicepresidenta diputada América Pérez, al igual que los vicepresidentes sectoriales, entre ellos el general en jefe Vladimir Padrino López, Freddy Ñáñez, el general en jefe Néstor Reveró, la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, y acompañado del presidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Y es importante recordarles que el día de hoy, 12 de abril, se va a llevar a cabo la siguiente agenda, a propósito, como le venía comentando, a propósito del primer punto, el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Darcy Eloína Rodríguez Gómez, en ocasión de presentar el proyecto de ley en contra del fascismo y expresiones similares, como segundo punto, se contempla la primera discusión del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, y como tercer punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Félix Ramón Plasencia González, como embajador representante permanente de Venezuela, ante la Organización Marítima Internacional y demás organizaciones con sede en Londres, de acuerdo a lo establecido, a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues estamos en espera de dar inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy, martes 2 de abril. Y podemos observar también cómo ya se encuentran en el hemiciclo de sesiones los diputados y diputadas, para así dar inicio a esta sesión ordinaria, recordándoles que hoy, acá en el Palacio Federal Legislativo, se encuentra la vicepresidenta y primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delsi Eloína Rodríguez Gómez, para presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, y a su vez, llevarlo dentro del segundo punto del orden del día, pues llevar a primera discusión este proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Podemos observar en nuestras pantallas que siguen llegando al hemiciclo protocolar, para los diferentes diputados y diputadas, para así dar inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy, martes 2 de abril. Recordándoles también que está acompañado, la vicepresidenta, está acompañada también del gabinete de viceministros sectoriales, el cual está el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura y ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios del General en Jefe, Néstor Reverol, presidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra, Gabriela Jiménez Ramírez. Al igual está acompañado, está acá presente, el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez. Podemos seguir observando en nuestras pantallas cómo se siguen incorporando los diputados y diputadas al hemiciclo de sesiones para así dar inicio a nuestra sesión ordinaria de hoy, martes 2 de abril. Le recordamos, importante, el orden del día, la agenda del día de hoy como primer punto, el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora del Cieloína Rodríguez Gómez, en ocasión de presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Como segundo punto, se contempla la primera discusión del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y como tercer y último punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador representante permanente de Venezuela ante la Organización Marítima Internacional y demás organizaciones con sede en Londres. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pueden ver la transmisión de la sesión ordinaria en vivo desde nuestra cuenta en YouTube a través del código QR que ven en pantalla. El día de hoy podemos igual seguir observando cómo los diputados y diputadas ya se encuentran presentes acá en el Palacio Federal Legislativo, específicamente en el hemiciclo de sesiones para dentro de pocos minutos y dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Solo la espera de que se incorpore a él mismo la junta directiva junto a las autoridades que se esperan el día de hoy. Y le recordamos quiénes se encuentran acá presentes. Como punto importante es la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcy Eloina Rodríguez Gómez, al igual que el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde Venezuela, y vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, el vicepresidente sectorial de la Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, y ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, el general en jefe, Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, y ministra Gabriela Jiménez Ramírez, al igual que se encuentra acá el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez. Seguimos observando en nuestras pantallas cómo ya se encuentran los diputados y diputadas acá presentes en el hemiciclo de sesiones para ya dentro de pocos minutos dar inicio a esta sesión ordinaria de hoy martes 2 de abril. Pueden observar en nuestras pantallas también que pueden escanear el código QR para hacer seguimiento y seguir nuestra sesión ordinaria del día de hoy a través de nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Le recordamos los puntos de la agenda del día de hoy martes 12 de abril. Como primer punto, el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcia Loína Rodríguez Gómez, en ocasión de presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 204, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como segundo punto, se contempla la primera discusión del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y como tercer y último punto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Félix Ramón Plasencia González, como embajador representante permanente de Venezuela ante la Organización Marítima Internacional y demás organizaciones con sede en Londres. Ahí podemos observar cómo ya se encuentran ingresando al hemiciclo de sesiones el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, acompañado del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, al igual que el diputado Diosgado Cabello Rondón, están ahí haciendo entradas al hemiciclo de sesiones para así dar inicio a la sesión ordinaria el día de hoy. Se encuentran saludando a los diputados y las diputadas presentes el día de hoy acá en el Palacio Federal Legislativo. Continuamos observando cómo ya el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, se está incorporando para dar inicio a la sesión del día de hoy. Importante recordarles el orden del día, el cual es el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Desarrollo y Comercio Exterior. De la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, les pido por favor ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. honorables diputadas, honorables diputados, favor ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Vamos a invitar al Consejo de Vicepresidentes más a menudo porque la disciplina que están demostrando me tiene pasmado. Ciudadana Secretaria, sirve de informarse al cuórum. Hay cuórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 21 de marzo de 2024. Sesión ordinaria número 14, acta número 17. El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuerro Reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente solicitó del Subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de marzo de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el Presidente solicitó de la Secretaría la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa solicitando permisos para ausentarse e incorporar a su suplente respectivo. Segundo, comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, mediante la cual informó de que el ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, solicita a la Asamblea Nacional autorizar el nombramiento de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en el Reino de España. Luego de concluidos los asuntos con relación a la cuenta, el Presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones sobre puntos de información, el Presidente solicitó de la Secretaría la lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Poesía. El diputado José Gregorio Correa presentó dicho proyecto de acuerdo y los diputados Cristóbal Leobardo Jiménez y Diosdado Cabello Rondón ejercieron el derecho de palabra. Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Segundo, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. El Presidente dio el derecho de palabra al Diputado Hernán Escarra, Presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, y solicitó de la Secretaría la lectura de artículo por artículo, títulos, capítulos, epígrafes y acápites del proyecto de ley para la consideración de las diputadas y los diputados, aprobados desde el artículo 26 hasta el 39, cinco disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. Seguidamente, el diputado Diosdado Cabello Rondón solicitó del Presidente el derecho de palabra en el cual mencionó el proceso de consulta a los órganos del Estado, a las ciudadanas y ciudadanos y a la sociedad organizada para dar su opinión sobre el proyecto de ley. Finalizada la intervención, el Presidente sometió a votación el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba en segunda discusión, resultando aprobado por unanimidad. Declaró sancionada la ley y la remitió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. Agotada la agenda del día, el Presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana Secretaria, por favor, sirva a hacer lectura a la cuenta. Solicitudes suscritas por los diputados principales, indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano Presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación dirigida al Diputado Jorge Rodríguez Gómez, Presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual presenta el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de conformidad a lo consagrado en el artículo 204, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano Presidente. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir el punto en el orden del día, sírvanse indicarlo con ansiedad de costumbre. Aprobada la moción de urgencia. Ciudadana Secretaria, sirva sin incluir el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante las cuales el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone las siguientes designaciones. Primero, ciudadano Jesús Alberto García, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de la República Popular de Benín, concurrente ante el gobierno de la República de Costa de Marfil, República de Ghana, República Togolesa, y como embajador representante permanente ante la Organización Internacional del Cacao. Segundo, ciudadana Belén Teresa Orsini Pic, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Angola, concurrente ante la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, y la República de Zambia, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, ciudadana Ana Margarita Pino Pasquier, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Guinea Ecuatorial, concurrente ante la República de Camerún y la República Gabonesa. Cuarto, ciudadana Haidys Julieta Briseño, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Serbia, concurrente ante la República de Bulgaria, Bosnia y Ergésevonia, República de Montenegro y la República de Macedonia del Norte. De conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. Por favor, sírvase de remitir la misiva a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de elaboración de los informes correspondientes. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. Por favor, sírvase de esperar para ayudar a dar espacio para punto de información. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ali Alejandro I. Micrófono para el diputado. Sí, muy buenas tardes, queridos colegas diputados, Junta y Directiva de esta Honorable Asamblea Nacional. Quiero solicitar este derecho de palabra para referirme a los anuncios que nuestro hermano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro hizo en ocasión de favorecer a las políticas que el Estado ha venido adelantando en materia de atención al pueblo creador, al pueblo cultor, al pueblo hacedor de identidad de nuestro país. Específicamente, el presidente lanzó recientemente la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Continuando en sintonía, el día de ayer hizo tres anuncios importantes, me voy a referir muy rápidamente, uno de ellos es la activación de los recursos para el Fondo de Protección Social para los proyectos de los cultores y cultoras por un monto de un millón de dólares mensuales. Esa es una inversión importantísima que está haciendo el gobierno nacional para el sector cultural, el sector que nos nombra como país-nación, el sector que dice Viva Venezuela todos los días. Nosotros desde la Comisión de Cultura y Recreación de este Parlamento hemos venido adelantando la adecuación de lo que tiene que ver con esta ley de protección social y atención al artista venezolano de manera que se ajuste a la realidad que estamos viviendo en el país y podamos estar en sintonía con todos esos aportes que el Ejecutivo viene realizando. El otro anuncio que hizo nuestro presidente es la realización del primer festival internacional, Venezuela Mi Patria Querida, que será programado desde el 10 de mayo al 19 de mayo. Es importantísimo porque eso rompe el cerco que se ha querido tejer en torno a Venezuela. Artistas internacionales que vinieron al festival de teatro, ellos se quedan asombrados porque decían que en Venezuela no había ningún tipo de libertades, que no había entretenimiento, que no había cultura de alto nivel en el país. Y bueno, se han quedado sorprendidos. Y este festival, que además de ser un festival nacional, será de carácter internacional y vendrán otros artistas a acompañarnos en la identidad sonora que esta misión viene adelantando. Y por último, el día 4 de abril se declara el Día Nacional del 4, nuestro instrumento nacional. Yo quiero agradecer infinitamente al presidente Nicolás Maduro que se hizo eco de esta solicitud, que el pueblo creador, el pueblo cultor de este instrumento, todas las expresiones sonoras de Venezuela tienen en el 4 venezolano una herramienta valiosísima. Nos llegó alguna vez montado en los barcos de los conquistadores, pero se transformó y se hizo un instrumento genuino, un patrimonio nacional. De manera que este día, que el próximo 4 de abril vamos a celebrar, estamos llamando a todos los cuatristas, a todos los hacedores de sueño, de música, a que nos vayamos a la Plaza Bolívar a las 4 de la tarde del día 4 de abril para hacer presencia y decir que viva el 4 venezolano. No solamente los grandes cuatristas venezolanos que andan dispersos por el mundo, sino también aquellos que se están formando en este instrumento, en las escuelas, en cada una de las casas, tiene que existir un 4. Y por supuesto, aquellos que construyen estos instrumentos, nuestros hermanos artesanos, nuestros hermanos creadores de sonido, también tendrán en este día una valiosa herramienta para amplificar lo que es la industria cultural venezolana. Lo decía nuestro Alí Primera, el 4 venezolano con sus cuerdas, cuando suenan individualmente, suenan muy hermosas. Pero si suenan todas juntas, van a sonar aún más hermosas. De manera tal que este día sea para conjugar cualquier intento de aquellos que han utilizado el 4 venezolano para ir a saltar embajadas, para ir a promover invasiones en contra del país. Aquí están los cultores, aquí están los creadores, querido presidente Nicolás Maduro, diciendo muchas gracias por hacer la declaratoria del Día Nacional del 4 venezolano. Que viva el 4 venezolano y que viva la identidad y la diversidad venezolana. Muchas gracias, queridos colegas diputados. Muchísimas gracias, diputados. ¿Nadie más ha notado el derecho de palabra? El jefe de la bancada opositora, por favor, si no es molestia, que suba un momento aquí, por favor. ¿Nadie más ha notado el derecho de palabra? La palabra se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, sirve esa lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Primero, derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en ocasión de presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 204, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, primera discusión del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador representante permanente de Venezuela ante la Organización Marítima Internacional y demás organizaciones con sede en Londres. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la propuesta del orden del día presentada, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en ocasión de presentar el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 204, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Se designa una comisión conformada por la diputada Carolina García Carreño, la diputada Rosa León, la diputada Rodbeck Zapoleo, el diputado Pedro Carreño, el diputado José Gregorio Correa, el diputado Juan Carlos Alvarado, el diputado Oscar Rondero, el diputado Francisco Torrealba, el diputado Julio García Serpa, el diputado, estos diputados, para que se sirvan buscar a la vicepresidenta ejecutiva de la República y la acompañen al hemiciclo de sesiones. Gracias. 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 Se encuentran en las puertas del hemiciclo de sesiones, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, del Cieloína Rodríguez, acompañada por el Consejo de Vicepresidentes, Consejo de Vicepresidentes, Vicepresidentes de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y los saludamos con un afectuoso abrazo al general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Al ciudadano Mervin Maldonado, vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Al general en jefe, Néstor Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Al ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación. Al ciudadano y poeta Freddy Ñañez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Al almirante en jefe, Remigio Ceballos, Ciudadana y La Paz, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. A la doctora Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Al ciudadano José Félix Rivas Alvarado, vicepresidente sectorial de Economía, ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional, acompañado por el doctor Larry Dabóez, que es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Queremos desde esta tribuna darles a los invitados de honor, del Consejo de Vicepresidentes del Gobierno Bolivariano de Venezuela, nuestro más cálido abrazo y nuestra profunda disposición de escuchar atentamente y actuar en consecuencia el derecho de palabra que ha solicitado el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Sin más, queremos dejar en el derecho de palabra a la ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. La invitamos a ocupar la tribuna de oradores a los efectos de ejercer el derecho de palabra otorgado. Gracias. 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 Ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Pedro Infante, primer vicepresidente de este Parlamento, ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta. Saludo a toda la Junta Directiva. Un saludo muy especial a los diputados y diputadas que hoy están presentes en este cuerpo legislativo, tanto del Bloque de la Patria como representantes de la oposición venezolana. hemos venido hoy el Consejo de Vicepresidentes con un mandato muy especial del presidente Nicolás Maduro, como es la presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ello en atención de lo que ha sido los últimos 25 años en Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos, de un tilde francamente y abiertamente fascista. esta ley que hoy estamos presentando ante este honorable cuerpo tiene cuatro capítulos y 30 artículos en su conjunto. En su primer capítulo yo quiero resaltar los artículos uno y cuatro que paso a leer a continuación. El artículo uno, esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, en su artículo cuatro define qué se entiende por fascismo, neofascismo y expresiones similares. Fascismo, postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial de origen étnico, social o nacional que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Neofascismo y expresiones similares toda postura ideológica o expresión independientemente de su denominación que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo. Nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro a quien considero padre de los venezolanos y las venezolanas porque se preocupa y nos cuida como un buen padre y que siempre ha estado al orden cuando se ha venido la violencia con toda su fuerza contra el pueblo venezolano siempre ha salido con la constitución, con la cruz de Cristo y con el diálogo a sanar la violencia y el odio. Nos ha pedido muy especialmente la colaboración de este honorable cuerpo para que sea considerado este proyecto de ley que en sus cuatro capítulos como bien dije contienen el primero las disposiciones generales en su segundo capítulo se desarrolla un conjunto de medidas de protección contra el fascismo neofascismo y expresiones similares donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan hagan apología o se fundamenten en el fascismo se prevé igualmente la constitución y funcionamiento de una red internacional de personas agrupaciones movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo en su tercer capítulo se crea la alta comisión contra el fascismo neofascismo y expresiones similares y finalmente en su cuarto y último capítulo se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley creando especies penales muy especiales para esta materia y creando igualmente e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas neofascistas o de igual naturaleza basta recordar y pasar echar una ojeada por los recientes 25 años en la república bolivariana de venezuela año 2014 un capítulo de violencia que se denominó la salida la salida arrojó 43 fallecidos y 878 heridos vale recordar que por primera vez con mucho estupor realmente vimos como motorizados eran desgollados por guayas allí están las imágenes me permito solicitarla para recordar año apenas hace 10 años una década que venezuela presenció situaciones cuando humildes trabajadores que se dirigían a su hogar o que se dirigían a su sitio de trabajo eran desgollados con guayas por estos sectores extremistas de la antipolítica venezolana en el año 2017 121 fallecidos las guarimbas violentas y 1958 heridos cifras acumuladas y debidamente certificadas por la comisión de la verdad creada en la época para este objetivo allí igualmente terribles episodios cuando vimos a venezolanos que fueron quemados vivos por su color de piel por su fenotipo político social de una manera realmente que estremeció la fibra más sensible de este pueblo y de esta república el caso más emblemático el de Orlando Figuera a quien hoy recordamos y a quien hoy rendimos homenaje y hacemos honor a su memoria cuando este joven venezolano de 21 años fue vilmente asesinado golpeado apuñalado quemado vivo y eso nos trae al recuerdo los últimos versos de Víctor Jara horas antes de morir en su poema cuando escribió que espanto causa el rostro del fascismo llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada la sangre para ello son medallas la matanza es acto de heroísmo y realmente sabemos que quienes cometieron estos crímenes atroces reivindicaron y reivindican y son militantes del odio de la muerte de la intolerancia del racismo de la discriminación de toda índole fueron momentos muy duros que atravesó nuestro país hasta que el presidente Nicolás Maduro en aquel acto del primero de mayo frente a los trabajadores y trabajadoras del país convocó al poder constituyente para sanar y curar a Venezuela de la violencia del odio profundo que estos extremistas pretendían sembrar en las raíces de nuestra patria de paz luego el año 2015 al presente el fascismo no solamente lo conocemos en su primera expresión y forma de donde nació en Europa para contener y detener la expansión del comunismo en el continente europeo pero hay que decirlo y hay que resaltarlo y nunca olvidarlo estos movimientos fascistas que se generaron crecieron en Europa en el marco de las guerras mundiales se dio con apoyo promoción y sustento de los Estados Unidos de Norteamérica que veían el fascismo como el instrumento idóneo correcto para detener la expansión de organizaciones proletarias y comunistas hoy Venezuela yo decía las nuevas formas de fascismo se escudan no solamente en estas expresiones concretas de odio violencia y muerte sino también lo conocimos en su cara más cruenta como es el fascismo económico que ha estado presente en el bloqueo criminal que estos mismos sectores extremistas que ayer debollaban trabajadores asesinaban jóvenes humildes quemados vivos en Venezuela pidieron posteriormente bloqueo criminal contra todo el pueblo venezolano buscando de esta manera una forma de exterminio masivo un genocidio económico y social contra la república bolivariana de Venezuela y sobre todo contra el pueblo más humilde viendo allí y contenido la discriminación el racismo y el clasismo expresados por estos grupos que han promovido y han solicitado el bloqueo contra nuestra patria que han pedido la invasión que han pedido también el exterminio de clases políticas y estamentos políticos de Venezuela el origen del fascismo en Venezuela tuvo sus expresiones claro que si tuvo partidos políticos recordemos NOR nuevo orden quizás nuestra juventud no tiene esa memoria pero si algo debemos reivindicar en los hechos históricos para no repetirlos como dijo Carlos Smart ni en forma de tragedia ni en forma de farsa que es lo que estamos presenciando el día de hoy este partido fascista fue proscrito en el año 2002 por el Consejo Nacional Electoral esta ley contra el fascismo contra el neofascismo y expresiones similares busca complementar la ley de partidos políticos pero busca también complementar y desarrollar una ley constitucional que fue aprobada en el año 2017 por el poder constituyente que es la ley contra el odio por la convivencia y por la tranquilidad pública de alguna manera se convierten en el escudo y ahí pedimos la colaboración de ustedes para la aprobación de esta ley y que sea el escudo protector de Venezuela frente a esta forma de odio violencia y muerte otro capítulo que vivió Venezuela en el año 1984 y quiero pedir especial atención a este evento una secta tradición familia y propiedad una secta de jóvenes diabolengo de grandes apellidos de Venezuela de familias blancas de familias anticomunistas que tenían además formación paramilitar fue proscrito por el gobierno y el presidente Luis Herrera Campi y recordamos el allanamiento que se hizo en su sede en una casa del country club porque allí se planificaba el asesinato de Juan Pablo II durante su visita a Venezuela y quién fue el organizador de esta secta Alejandro Peña Exclusa connotado terrorista que luego se vino contra la revolución bolivariana y el comandante Hugo Chávez pero allí también a pesar de que han borrado las huellas allí participaron dos jóvenes de la época de esos apellidos diabolengo de familias blancas militantes del nazismo Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky hubo un programa con la periodista Marieta Sentana Mario donde allí están las imágenes las borraron a puertas cerradas se llamaba el programa las borraron del internet las borraron como quieren borrar de la memoria de los pueblos lo que significa el fascismo y el peligro que representa para la humanidad entera hoy le toca a Venezuela hermanos y hermanas diputados y diputadas ponerse al frente de esta batalla por la humanidad no solamente por Venezuela es por la humanidad y sabemos lo que estamos diciendo donde los países del sur global que han sido víctimas en su historia de esclavismo de colonialismo de imperialismo se pongan de pie en esta red internacional que hoy les estamos pidiendo a ustedes aprobar se pongan de pie en defensa de la paz en defensa de la armonía de la amistad entre los pueblos hoy le toca a Venezuela nuevamente jugar un rol histórico a favor de la paz mundial y a favor de la paz del pueblo venezolano frente yo diría a los principales desafíos que tiene hoy la humanidad la emergencia climática y el auge del fascismo es un verdadero peligro para la humanidad basta tomar la lista de los países europeos y yo diría que son prácticamente todos donde tienen partidos y organizaciones políticas de extrema derecha fascistas y neofascistas donde el fascismo y lo que sucedió en la segunda guerra mundial quedó para los museos pero no como historia viva para prevenir y evitar que el fascismo tome nuevamente los centros de poder político en ese continente que vive de seguidillas al gobierno de Washington nuevamente se utiliza a los movimientos extremistas del fascismo para recrudecer la violencia el conflicto y aniquilar los derechos colectivos y sociales de los pueblos europeos y allí nuevamente Rusia hay que reconocerlo está Rusia nuevamente librando nuevamente una batalla contra el nazismo y también tenemos que decirlo de las peores expresiones que vive hoy la humanidad sobre el fascismo lo padece el pueblo palestino que es masacrado cada hora y que es transmitido en vivo por todos los medios de comunicación por redes sociales como se masacra un pueblo como se masacra a sus mujeres a sus niños a sus niñas a sus hombres de las peores expresiones así que hoy Venezuela hoy Venezuela toca las campanas de la paz y corresponde a este cuerpo legislativo reivindicar la memoria de los que cayeron víctimas de Mussolini de Hitler de Franco y yo recuerdo cuando hemos pasado estas etapas de lo que significó la salida en el año 2014 de lo que significó la guarimba en el año 2017 la cura milagrosa del poder constituyente que vino a sanar a Venezuela de la violencia y hoy se ha convocado al sector extremista al final yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó millones de hombres y mujeres en el continente europeo y fue la Rusia valiente quien detuvo en su momento la expansión y hoy se repite la historia insisto como dijo Marx primero como forma de tragedia y luego como forma de farsa debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final porque ahí está nuevamente el germen de la violencia del odio del exterminio si algo tenemos que buscar en el origen del fascismo que es la desigualdad es la apología de la violencia y la muerte es el supremacismo el creernos superiores distintos no solamente entre los seres humanos sino entre los estados el autoritarismo el delirio imperial de querer conquistar en nombre del supremacismo la supresión de la política como el único mecanismo y medio para dirimir conflictos y diferencias la antidemocracia la apología de la guerra el clasismo el racismo la cultura de odio la cultura de la muerte el desprecio por la igualdad y la convivencia tienen génesis en el sistema capitalista hay que decirlo abiertamente porque es la verdad no en vano el origen del fascismo fue para combatir al comunismo ahí está la razón ideológica verdadera y por eso nosotros hemos pedido que se elimine cualquier forma de expresión concepción político-ideológica que dé origen a este tipo de acciones y comportamientos un capítulo especial igualmente merece las redes sociales y está contenido además en este proyecto de ley fue muy revelador cuando Mark Zuckerberg dueño de Facebook Meta e Instagram se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y abiertamente le dijo a la comunidad internacional los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos por sobre los mensajes positivos los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos por sobre los mensajes positivos es decir se viralizan más los mensajes de odio de intolerancia de violencia de controversia de destrucción de del nombre y la dignidad de los seres humanos para dañar reputaciones es lo que favorecen estos algoritmos quiere decir que la crisis que vive hoy el capitalismo se ha diseñado una nueva maquinaria de propaganda como lo fue el ministro de propaganda Goebbels para Hitler está diseñado hermanos y hermanas para que se promueva el odio la violencia la muerte por sobre el respeto la tolerancia el amor y la convivencia así que hoy entendemos y asumimos y es el espíritu que ha inspirado al presidente Nicolás Maduro del papel de esta ley en defensa de la democracia en Venezuela no se trata de defender un gobierno ni un partido se trata de defender un sistema profundamente arraigado en la participación del pueblo sin ningún tipo de discriminación de defender la democracia de defender la paz de defender la convivencia la coexistencia desde la divergencia y es por eso que nos llama mucho la atención que hoy organizaciones que nunca han participado en una elección en Venezuela que han desconocido abiertamente la institucionalidad democrática hoy pretendan asaltar nuevamente el poder político y esta vez presentándose en forma de farsa son los mismos que pidieron invasión para Venezuela son los mismos que piden y piden sanciones económicas contra el pueblo más humilde de Venezuela son los mismos que han atentado contra la vida del jefe de estado del presidente Nicolás Maduro y hoy se presentan como ovejas a hacer lo que nunca han sido nunca han sido demócratas nunca han pensado en la felicidad social de nuestro pueblo y aquí yo respondo a quienes desde adentro y afuera hablan de los derechos políticos de un individuo yo les digo no es derecho político quemar vivo a una persona no es derecho político degollar a los más humildes no es un derecho político de nadie pedir sanciones contra el pueblo venezolano no es un derecho político individual visto desde el liberalismo negar los derechos sociales y colectivos como lo estamos viendo hoy con mi ley en Argentina y esa corriente libertaria que se ufanan de hacer sufrir al pueblo y como dijo el diputado Diosdado Cabello en su programa hoy no sabemos si estamos frente a un fascista frente a un psicópata o un loco y yo digo que los tres pero son esas corrientes fascistas que se atreven a tomar el poder político en nuestra América Latina y el Caribe y el si ufana el fascista loco mi ley psicópata si ufana de haber despedido a 70 mil trabajadores en Argentina si ufana goza se regocija de quitarle las medicinas a los viejitos y a las viejitas si ufana de hacer sufrir en su conjunto al pueblo argentino igual lo vimos cuando Bolsonaro cuando se burlaba de la pandemia y convirtió a Brasil en el epicentro de la COVID en Sudamérica y ríos de cadáveres en las calles de Brasil que realmente nos conmovía allí Venezuela tendió a su mano si ustedes lo recuerdan para llevar oxígeno al hermano pueblo de Brasil así que esa solución final que piden para Venezuela no es una solución final de más democracia de más paz es la solución final que impuso Hitler sobre el pueblo judío gitano y comunista de la Unión Soviética es la solución final que pretenden para apoderarse y entregar a sus amos y dueños las grandes riquezas de Venezuela en esas neoformas fascistas de la economía es la solución final para llevar a Venezuela al verdadero desastre y por eso hemos pedido en nombre del presidente Nicolás Maduro acompañado de sus vicepresidentes sectoriales hemos pedido a este honorable cuerpo que sabemos que desde que llegó ha sido un cuerpo antifascista porque derrotó los caminos terribles que había tomado aquel parlamento del año 2015 que creó las peores condiciones materiales para nuestra república para impedir el ejercicio de las grandes misiones sociales para destruir el estado de bienestar social para destruir el sistema de protección social en nuestra patria y ustedes también vinieron con esa mano curadora a delastrar de raíz lo que había sembrado en el legislativo ese terrible parlamento tristemente del año 2015 yo quiero cerrar con palabras de nuestro padre libertador Simón Bolívar la paz será mi puerto mi gloria mi recompensa mi esperanza mi dicha y cuanto es precioso en el mundo que esta ley sea nuestro puerto sea nuestra gloria y nuestro preciado instrumento para garantizar la felicidad del pueblo venezolano la democracia y la paz muchas gracias honorables diputados y diputadas gracias Queremos agradecer a la Vicepresidenta Ejecutiva no solamente la profundidad, la enjundia, la pasión de sus palabras sino el trabajo encomendado por el Presidente Maduro por la redacción de un proyecto de ley que bien podría llamarse un proyecto de ley de protección de la humanidad un proyecto de ley de los altos valores de lo humano un proyecto de ley para quienes incurren en el gravísimo delito de empezar a concebir a otros seres humanos como diferentes como inferiores por su color de piel, por su cosmología política por su percepción de la vida, por su elección de género por su selección de ideología política sean debidamente atendidos y castigados por la legislación y los órganos de jurisdicción de Venezuela el peor delito es aquel que niega que el otro es tan humano como tú todas, todos los más graves crímenes contra la humanidad desde la esclavitud, el genocidio, el exterminio, la desaparición forzada todos tienen su origen en la concepción fascista de que el otro es inferior a ti es por eso tan importante que la República Bolivariana de Venezuela asuma la vanguardia en este debate que en este momento genera no poco sufrimiento a varios países de este planeta el origen del genocidio de Netanyahu está en su concepción fascista de la vida el origen de los sufrimientos que en este momento padece el pueblo argentino está, ojalá fuera solamente un loco, el loco ese pero no es un loco cualquiera es un psicópata, es un sociópata que además recurre a potes de humo para ir inoculando para ir desactivando todos los mecanismos de protección social al pueblo argentino y Venezuela así como ha asumido en otras oportunidades la vanguardia en la discusión de el debate más importante que tiene la humanidad ahora como decía el padre Cantor Ali Primera puede ser humana la humanidad es humano el que extrae miles cientos de miles de abuelos africanos de su entorno, de su vida de su hábitat y lo vende como cosa y lo traslada a otro continente en condiciones más brutales que la que utilizaban para trasladar a las bestias, a los caballos al ganado es verdad que el fascismo nace como corriente en las décadas de los años 20 y 30 como una dicen los libros reacción a la crisis económica que se derivó de la depresión del 29 y que se originó por las condiciones de vida en Alemania después del tratado de Versalles eso es lo que dicen los libros de historia la verdad es que los ricos se pusieron de acuerdo para detener el avance del progresismo en Europa cada vez que usted se tome una aspirina Bayer sepa que la Bayer fue la fabricante del ciclón B el gas con que fueron exterminados millones de judíos en los campos de concentración cada vez que usted se tome una bebida chocolatada o un chocolate Nestlé sepa que la Nestlé fue una de las empresas que financió en los años 30 todos los partidos fascistas en Alemania y se aprovechó de la mano de obra esclava de quienes fueron considerados inferiores por los nazis los judíos los comunistas los homosexuales y cientos de miles murieron por el trabajo bárbaro que fueron sometidos por la empresa Nestlé quien fabricó los trajes negros de las temibles SS Hugo Boss quien fabricó las camisas pardas quien las diseñó quien las fabricó las camisas pardas de las juventudes hitlerianas Hugo Boss se reunieron en un cónclave la Daimler Benz ahora Mercedes Benz la BMW la Volkswagen y un sujeto fascista antisemita racista llamado Henry Ford que recibió la más alta distinción que el régimen nazi otorgaba a sus amigos predilectos detrás del fascismo siempre está el dinero siempre son tres sus características fundamentales la negación del otro el otro no existe el otro no es igual que yo el otro puede ser quemado vivo el otro puede ser degollado con una guaya desde el año 2002 se instauró en estos sectores de la clase media que los motorizados eran delincuentes per se por el solo y simple hecho de ser motorizados que si tenías una flanera negra una flanera roja perdón tenías que ser quemado vivo asesinado porque eras un chavista y yendo al extremo mayor aún de que si tenías el color de piel que tenemos casi todos los venezolanos y las venezolanas ese color de piel producto de esa amalgama de razas de etnias de distintos grupos y comunidades humanas entonces eras por autonomía chavista y debías ser asesinada ¿y quién estaba detrás de todo eso? ¿quién está detrás de Leopoldo López y la otra señora y el otro y los apellidos ¿quién? el dinero los grandes bancos de la época las grandes empresas ¿y esos apellidos qué eran? los dueños de Venezuela los Machado los Zuluaga los Capriles los Mendoza los dueños y después se dedicaron a financiar el odio a financiar campañas para el odio para la destrucción para el asesinato y eso está hoy más vigente que nunca porque si hace poco se atrevieron a quemar personas vivas por su color de piel y por el color de la franela que portaban a desgollar motorizados ascendieron en su escala criminal y después se atrevieron a pedir invasiones a Venezuela ascendieron en sus condiciones de criminales y se atreven todavía hoy a pedir más sanciones para Venezuela es decir si antes se dedicaron a exterminar personas una por una después se especializaron y solicitan el exterminio masivo porque las sanciones casi que reeditan las condiciones de un campo de concentración y reeditan la necesidad que tienen de promover un exterminio masivo porque para los gringos nosotros somos menos que ellos por eso como somos menos nos intentan someter robándonos nuestro dinero impidiéndonos el acceso a los mercados financieros impidiendo comprar insumos impidiendo comprar alimentos pues nosotros los menos los volvimos ceretas los derrotamos los volvimos polvo cósmico nosotros los menos los negros los indios los afrodescendientes alguna vez leí agarre usted un blanco sin ánimo de ser racista que no son blancos son rosados y los afrodescendientes no son negros somos marrones ¿verdad Achurio? tú no eres negro tú eres marrón y los blancos no son blancos es una expresión racista los blancos son rosados como dijo una vez un gran líder Biko surafricano son rosados como los puercos lo dijo en su juicio poco antes de ser asesinado esos que se creen más que todos nosotros simplemente lo que promueven es el odio como forma de instrumentación política someta alguna vez lo leí a un rosado mal llamado blanco a las condiciones brutales a los que fueron sometidos los africanos llevados desde su tierra hasta tierras extrañas para que sean sometidos al trabajo esclavo y vean lo que pasa con ese ciudadano de raza blanca en cambio nuestros abuelos africanos que fueron sometidos a las condiciones más extremas han parido la más excelsa forma de expresión cultural a través de una música que jamás se le puede haber ocurrido a estos esclavistas acaba de publicar un disco la cantante afroamericana Beyoncé de country y los blancos en Estados Unidos dicen no Beyoncé es negra Beyoncé no tiene derecho a cantar música country eso es lo que le inocularon a estos y eso es lo que defiende por ejemplo el metiche el injerencista de Brian Nichols dejen que nuestros nazis dejen que nuestros fascistas sigan cometiendo crímenes de manera impune una y otra y otra vez es la versión que vienen de esos voceros de la administración norteamericana dejen que sigan quemando gente viva dejen que sigan cerrando calles dejen que sigan dando golpes de Estado dejen que sigan pidiendo invasiones dejen que sigan pidiendo bloqueo lo acaba de decir el señor Nichols estamos preocupados dice tu preocupación va a aumentar Brian porque este es un pueblo decidido a ser libre este es un pueblo de mujeres y hombres libres y esta ley que trae por encomienda del presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Rodríguez es una expresión necesaria para dar el debate vamos a dar el debate con estos sectores de la vida política venezolana que se definen como pertenecientes a la oposición vamos a dar el debate ustedes quemaron o no quemaron gente viva en expresión de esos grupos fascistas dentro de la política venezolana no quemaron gente viva no lo celebraron el asesino de Osvaldo Borrego donde está en España viviendo la vida loca en completa libertad ¿por qué? ¿por qué se asesina una persona? si un ciudadano español fuera asesinado en Venezuela ojalá nunca ocurra nosotros castigaríamos al culpable de ese asesinato y si es ciudadano español procederíamos a extraditarlo ¿pero por qué celebran que una persona quemó a otro ser humano y el castigo ha sido nada y así siempre no iban a asesinar al gobernador de Táchira se lo merece porque es chavista y los demás son los defensores de la libertad así se autodenominaba Hitler en 1933 defensor de la libertad así se autodenomina Milley defensor de la libertad y es un asesino en masa porque todas sus medidas son para que empiecen a morir más viejitos más viejitas más niños menos por enfermedad infecciosa ese negacionismo de Milley es el mismo negacionismo de Netanyahu es el mismo negacionismo de Adolf Hitler y es el mismo negacionismo que se ve aquí porque ahorita se hacen los locos con lo que pasó en el 19 en el 20 en el 14 yo estaba ayer leyendo algunas de las cosas que aprobaron en esta asamblea entre los años 15 y el año 20 y es impresionante queridas diputadas y queridos diputados decretaron varias veces la falta absoluta del presidente de la república decretaron varias veces la ausencia no falta absoluta sino la ausencia de ejercicio del cargo del presidente solicitaron varias veces la activación de tropas extranjeras para que invadiera Venezuela declararon varias veces la necesidad de recurrir a la violencia para desalojar a esos negros de Miraflores ¿cuántas veces no lo escuchamos en Benevisión en Globovisión en Televen en Radio Caracas Televisión en los años 2002 2003 2004 2005 ¿cuántas veces? esos son los defensores de la libertad si esos son los defensores de la libertad que defiende Brian Nichols y que defiende el gobierno de Estados Unidos como defendió el gobierno de Adolf Hitler en 1936 1937 1938 no dicen nada cientos de miles de criminales de guerra nazi después se fueron a Estados Unidos a vivir y a prosperar como honorables ciudadanos eso es lo que ellos aspiran porque usted agarra a uno de esos asesinos y lo manda para Estados Unidos y ahí le dan una medalla y le dan un premio y la nacionalidad y la ciudadanía usted agarra a Goycochea que fue protagonista de disturbios violentos en Venezuela a uno se le olvida John Goycochea 800 mil dólares y los aplausos de los mismos que aplaudieron a Hitler de los mismos que financiaron a Hitler ¿quién financia a Machado y a Capriles y al Mendoza y al otro y al otro ¿quién? los grandes capitales norteamericanos y venezolanos ¿dónde estaba la plata para la operación Gedeón? en Miami también es verdad que decirlo que parte de esa plata se le dieron a Guaidó y Guaidó se la robó pero ese es otro tema ¿dónde está la plata para toda esta campaña contra la democracia venezolana? en Estados Unidos de América entonces vamos a dar el debate y es sumamente pertinente en este momento estelar de la República en que hemos logrado derrotar la acción criminal de apátridas que solicitaron los peores sufrimientos contra nuestro pueblo que intentaron las peores agresiones contra nuestro pueblo vamos a dar el debate vamos a profundizar en la discusión de esta ley para definir realmente cuál debe ser el rasgo fundamental del ser humano cuál debe ser la compasión el reconocimiento de que el otro puede tener un color de piel diferente puede pensar diferente puede tener una cosmovisión diferente pero es un ser humano igual que tú tú no eres superior por tu color de piel no eres superior porque estudiaste en la católica o en la metropolitana no eres superior porque hiciste un curso de cuatro semanas en Harvard como el que hizo Leopoldo López cuatro semanas un cursito eso no te hace superior muy por el contrario muy por el contrario se cansaron de burlarse de un trabajador conductor de autobuses de la compañía Metro de Caracas y ese trabajador de autobús los revolcó y los va a revolcar de manera definitiva el próximo 28 de julio agradecemos profundamente a la vicepresidenta Rodríguez al consejo de vicepresidentes que nos han acompañado en esta importante histórica jornada y convocamos a la comisión protocolar de las diputadas y diputados Carolina García Carreño Rosa León Rodbeck Zapoleo Pedro Carreño Francisco Torrealba Julio García Serpa Juan Carlos Alvarado José Gregorio Correa y Oscar Rondero para que acompañen a la vicepresidenta y a los vicepresidentes de gobierno a abandonar el recinto para dar paso a la discusión de la ley prevenido al bate el diputado Diosdado Cabello Rondón gracias a la Gracias. Breve receso, diputados, podéis hablar en paz. Gracias. Primera discusión del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón para que presente el proyecto de ley en primera discusión. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes. A todas y a todos. Buenas tardes, compañero presidente, compañero primer vicepresidente, compañera primera vicepresidenta, toda la junta directiva, secretarios, subsecretarias, hermanos, hermanas, diputados, presentes en el día de hoy. Hoy corresponde, ante esta Asamblea Nacional, introducir en primera discusión la ley presentada por nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Y agradecemos su presencia y la claridad con que puso un tema que debería ser preocupación de todos los venezolanos y las venezolanas. Esto no es un tema solo del chavismo, solo de los revolucionarios, no, no. Inclusive no pudiera ir más allá. Es un tema que debería preocuparle al mundo entero. Al mundo entero. Venezuela siempre ha estado a la vanguardia de estos procesos de levantar la voz ante el mundo. La primera manifestación contra el Fondo Monetario Internacional se hizo en este país. La segunda se hizo diez años después. Diez años. Hemos estado ahí a la vanguardia. Y nos toca ahora tocar un tema que a algunos no les gusta que se toque. Que a algunos prefieren sacarle el cuerpo, ¿no? Nuestra constitución, el artículo 3, principios fundamentales, habla de El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Al ejercicio democrático, a la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. La promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo. Y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Luego en el artículo 21. De la constitución de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Capítulo 1º. Disposiciones generales. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por algunas de las condiciones antes especificadas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Solo se dará el trato oficial de ciudadanos o ciudadanas, salvo las condiciones, fórmulas diplomáticas. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Igualdad establecida y practicada con Bolívar. Establecida por las leyes pero practicada también por los hombres, por las mujeres. Y Venezuela ha visto en los últimos años al monstruo de cerca, al monstruo del fascismo. El monstruo se disfraza de muchas cosas. Yo decía que en el caso de mi ley se disfraza de loco. No, no, él lo que está es loco. No, no, él es un fascista. Él no está loco. Lo que es es un fascista. Se disfrazan de muchas cosas, ¿no? Se ponen hasta trajes, se arreglan, se ponen hábitos. Y pasan desapercibidos durante mucho tiempo. El fascismo es una gravísima enfermedad. Una gravísima enfermedad que algunas personas comienzan a practicar, a generar acciones solo por imponer su criterio, su posición y su carácter de complejo de superioridad que llevan por dentro. Que los hace sentirse superiores. Aquí los vimos en el 2002. En el 2002. Hablaban la compañera Delcy de hasta el final. ¿Recuerdan al titular del nazi onal de la época? La batalla final será en Miraflores. La batalla final. Difícilmente, difícilmente no. Nunca usted va a ver a un fascista condenando a otro fascista. Nunca. No hay forma que lo hagan. Pueden competir entre ellos. Pero jamás van a encontrar a un fascista condenando a otro fascismo. Y resulta que estas leyes ponen en evidencia al fascismo. Me explico. La ley del odio. ¿Quién es? O contra el odio. ¿Quiénes están en desacuerdo con esa ley? Los odiadores. Los que promueven el odio. ¿Quiénes están en desacuerdo contra una ley que castigue el fascismo? Los fascistas. Es muy fácil determinarlo. Por eso dicen, en Venezuela van a aprobar una ley para perseguir. Perseguir no. No es perseguir. No se trata de perseguir a nadie. Lo decía el hermano Jorge. Mira, los que quemaron seres vivos en Venezuela están protegidos en Estados Unidos. En España. Protegidos. Y si Venezuela pide que esa persona sea extraditada y enviada a Venezuela, el gobierno venezolano está persiguiendo a un ser humano. Se declaran perseguidos políticos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o no es mentira? ¿Dónde murió Posada Carriles? ¿Quién lo protegió? El gobierno de los Estados Unidos. Y ellos, al final, hasta un libro escribieron, pusimos la bomba, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de haber puesto la bomba? Sí, sí, denunciando, lo correcto, sí. Hasta un libro sobre el tema se escribió, pues. Hasta un libro sobre el tema se escribió. Porque ellos, esa era la forma de actuar de ellos. El fascismo es así. El fascismo se jacta. No me importa lo que tú pienses, porque tú no eres igual que yo. Porque aquí no solo se practicó durante años la discriminación, sino que a veces surgen síntomas muy graves. En sectores políticos de Venezuela. Con vínculos, con vínculos en las grandes esferas del gobierno de los Estados Unidos y de países europeos. ¿Dónde vive Leopoldo López? En España. Leopoldo López, una persona que pidió contra Venezuela y promovió golpes de Estado, violencia, que generó una cantidad de muertos. Con la ayuda de los grandes medios de comunicación, convirtieron al victimario en la víctima. Ahora pobrecito Leopoldo López está por allá. Los asesinados por Leopoldo López no importan. Porque esos eran pueblos. Se parecían chavistas, hermano presidente. Se parecían chavistas. Luchar contra eso nos corresponde a todos. Nos corresponde a todos. Esta ley, esta ley, mire, en el mundo van a salir los defensores de los chavistas. Si eso ocurriera, estaría indicando que vamos por el camino correcto, que estamos haciendo lo correcto. Si nosotros lográramos erradicar aquí en Venezuela esas señales, esas posiciones, esos grupos, estaríamos haciéndole un gran favor al mundo. Cuando el comandante Chávez, recuerdan al comandante Chávez cuando puso en el plan de la patria el objetivo número 5, sobre salvemos, hagamos lo que nos toca hacer para salvar el mundo, se burlaron. Porque un país como Venezuela, bueno, nos corresponde a nosotros hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Esta ley complementa la ley contra el odio y otras leyes que son necesarias para que la política en Venezuela sea una política sana. Yo no voy a defender al sector opositor que está allá. Saben ellos que no los defienden. Pero, ¿a cuánto escarnio los han sometido solo por no seguir acompañando la violencia? ¿A cuánto? ¿De qué los han señalado? ¿De qué los han acusado a ellos y a su familia? ¿O estoy mintiendo? ¿Estoy diciendo una mentira? Ah, ya nosotros pasamos por ahí, señores diputados, porque a nosotros nos han perseguido estando en el poder, ejerciendo el poder, imagínenlos a ellos ejerciendo el poder con el poder que no harían con este país. Nosotros lo vivimos en abril del año 2002. En abril del año 2002. Donde un grupo se reunió en Miraflores y lo primero que hicieron fue bajar el retrato de Bolívar. ¿Estamos mintiendo el Estado? ¿Ah? ¿Estamos mintiendo el Estado? Sí, claro. Bajaron el retrato de Bolívar y ahí te queremos Pedro. Libertad, decían. Aplaudían. Libertad, democracia, libertad, dando un golpe de Estado. Y se presentaron ahí el embajador. Los primeros que se presentaron fueron el embajador de los Estados Unidos. Se llamaba Shapiro. Charles Shapiro. Y el embajador español Biturro. Que fueron a dar las órdenes. Aquí a nuestro presidente le pusieron una bomba en un dron. El mundo lo vio. El mundo lo vio. Eso es público, notorio y comunicacional. Estaba el presidente con buena parte del alto mando político y el alto mando militar. Explotó el dron al frente. Ah, pero Nicolás no. Es un dictador porque no se dejó matar. Porque tiene que... Para demostrar que es demócrata tiene que dejarse asesinar. El mundo al revés, ¿ves? El mundo al revés. Aquí hubo, para los más jóvenes, para los más jóvenes, solo como un comentario, un momento que si alguien de la revolución bolivariana, un diputado, un funcionario, un funcionario, cualquier persona, un dirigente, se le ocurriera ir a un restaurante de las zonas del este, ¿qué le hacían? Cuando salía barato, lo caceroleaban. Porque eso es de ellos. O es mentira que hay zonas aquí en Caracas donde había una cosa que se decía se reserva el derecho de admisión. Y si usted es negro, usted no entra aquí. ¿Qué se creen? ¿En verdad qué se creen los que actúan de esa manera? Ahí es donde el Estado tiene que funcionar. Y tiene que castigar severamente cualquier desviación o cualquier actitud de esa naturaleza. Que se abra un debate del pueblo. ¿Usted sabe dónde está la verdad? En el pueblo. En el pueblo. Que nos vayamos porque estoy aquí presentando esta ley como presidente de la Comisión de Política Interior. Que hagamos estos debates junto al pueblo para que usted vea lo sabroso que va a salir ahí. ¿Ah? Lo que vamos a sacar de ahí. Porque gracias a esta Constitución se le reconoce el derecho a los excluidos de toda la vida. O es mentira o es verdad que aquí los pueblos originarios no... No. no tenían ningún derecho y eso ¿qué es en el fondo? O a la mujer. O a... Mire hoy que es el día del autismo ¿verdad? Hoy. ¿Ah? Día mundial. Personas con autismo sí. Perdónenme pero esto ocurría aquí en Venezuela. Cuando una familia tenía un niño con problemas de salud o con alguna discapacidad ¿qué hacía esa familia? Lo escondía porque era objeto de discriminación afuera. Eso hay que eliminarlo. O somos iguales o somos iguales pero no podemos ser unos más iguales que otros. como seres humanos como venezolanos. Al fascismo no... Esto no lo digo yo. Con el fascismo lo he leído en otros lados y lo he revisado. Con el fascismo no se dialoga. No podemos sentarnos a discutir esta ley con el fascismo porque va a ser el cuento del lobo que hace la ley y hace que sea legal comerse las ovejas. Con el fascismo no nos vamos a sentar a dialogar. Al fascismo debemos combatirlo y vencerlo. Vencerlo. Y eso no corresponde solo al chavismo. Eso no corresponde solo al chavismo. Eso corresponde a cualquier venezolano de bien. porque el que crea el fascismo va a ir siempre contra lo que le estorbe. En el año 2002 en el año 2002 los chavistas sabíamos que venían por nosotros. Muchos que participaron y apoyaron ese golpe de Estado no sabían que después iban por ello. no sabían que después venían ellos les tocaba a ellos. O sea hagamos un esfuerzo por aprobar esta ley y que haya un debate nacional que se discuta que recibamos los aportes que sea enriquecida y que se aplique a aquellos que practican o tengan esta ideología las más severas penas que podamos aplicar. Porque dejar crecer dejar que crezca y hacernoslo nos lleva a la situación que estamos ahorita nos lleva a la situación que estamos ahorita impunidad impunidad y el fascismo sigue ahí por eso hablan hasta el final hoy todavía engañando a su propia gente mientras sus familiares viven afuera. ¿Dónde está el hijo de Netanyahu? En Estados Unidos mientras él masacra al pueblo palestino. El fascismo es así el fascismo nunca expone a su gente porque ellos deben garantizar que la herencia del fascismo siga. Esta ley que presenta nuestra compañera Delcy Rodríguez vicepresidenta tiene 30 artículos por ahora pues en la primera discusión si hay que agregar algo por supuesto ustedes saben que eso es totalmente válido. Enfrentemos esta propuesta con valentía. Cualquier acto de cobardía al enfrentar al fascismo lo que hace es fortalecerlo. Lo que hace es fortalecerlo. ¿Sabe que le duele el fascismo? Cuando no lo mira a los ojos y le dice mira tú fascista de los apellidos los pendejos te están derrotando. Los pueblos te están derrotando. El campesino de Sabaneta te derrotó. El conductor de autobús te derrotó. El pueblo te derrotó y te va a seguir derrotando. Aprobemos esta ley queridos hermanos queridos hermanos para combatir para combatir el fascismo porque a veces no actuar nos hace ser hasta cómplices de la situación y yo cómplice del fascismo y nosotros cómplices del fascismo no queremos ser. salgamos a combatir y salgamos a derrotarlos juntos. Esto es esto es algo que puede unir a Venezuela tanto como nuestra Guayana Ezequiva tanto como nuestra Guayana Ezequiva que queden apartados los grupos fascistas así como los que no aman esta patria que nosotros sabemos quienes son que trabajan para las grandes capitales del mundo que trabajan en otras palabras para el imperialismo informo además porque porque todo es un conjunto de leyes esta constitución es es un presidente hoy estábamos revisando por cierto la tarea que usted encomendó a la Comisión de Política Interior sobre el artículo 130 de la constitución sobre los delitos de traición a la patria de los que no aman la patria y la semana que viene Dios mediante deberíamos estar aprobando en segunda discusión la ley que sanciona el financiamiento de estas organizaciones que reciben plata para perseguir dar golpes de Estado planificar asesinatos etcétera etcétera y nos dirán de todo pero por aquí no pasarán más nunca no nos importa muchísimas gracias muchísimas gracias compañeros y compañeras vamos a este trabajo pues un trabajo de patria un trabajo de amor a la patria de amor a la paz de amor a la tranquilidad que nos que nos ayude a combatir ese terrible mal que afecta buena parte del mundo que es el fascismo o cualquier forma nueva de manifestación de ese fascismo muchísimas gracias voy a dejar gracias diputado cabello rondón voy a dejar en el derecho de palabra al diputado luis parra señor presidente colegas parlamentarios por supuesto pueblo de venezuela hoy cuando en esta sesión se presenta esta ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares nosotros desde la fracción parlamentaria de la alianza democrática queremos reiterar nuestro compromiso de lucha por venezuela por la paz y por la convivencia democrática en todo el país esta ley que contempla en esta en este proyecto cuatro capítulos treinta artículos nosotros dejamos claro que esos postulados constitucionales de igualdad de paz de entendimiento de convivencia desde esta fracción no tenemos ninguna posición dubitativa para acompañar a un proyecto de ley que vaya en la dirección que realmente es el objeto y el propósito que por lo menos hoy escuchamos en el debate creo que venezuela está cansada de la persecución venezuela está cansada del odio como forma de hacer política venezuela está cansada de la confrontación pero también venezuela está cansada de la impunidad y está cansada precisamente de la violencia y estos instrumentos que hoy se presentan en esta cámara nosotros lo vamos a acompañar y vamos a votar y tenemos severas observaciones que nos las reservamos como fracción para el debate público que se va a desarrollar y que valoramos positivamente que esta ley tan importante para garantizar la paz el reconocimiento como individuo que tiene la importancia del estado pero también de que toda persona individual o colectivamente de acompañar acciones como esta bueno nosotros vamos a asumir el rol que históricamente nos corresponde asumir todos estos instrumentos quizás cuando hablamos de observaciones severas algunos dirán bueno cuáles serían las observaciones severas nosotros creemos en una ley que no tenga ningún tipo de discrecionalidad y en el desarrollo de esta ley bueno haremos los aportes necesarios pero lo que si es el espíritu y el propósito de esta ley nosotros lo vamos a defender ese fascismo que se pinta de un color y se pinta de otro que se sienta se para negocia no negocia bueno ese fascismo es el mismo fascismo que hemos estado observando durante años también aquí nosotros y es el fascismo que nosotros hemos combatido con el cual rompimos porque no creemos en esa forma de hacer política profundas diferencias bueno ahí están los mecanismos para que dirimamos nuestras diferencias de tal manera que rechazamos el odio la venganza como esos instrumentos y como esos sectores tanto nacional como internacionalmente empiezan a promover nosotros estamos comprometidos desde esta fracción en promover los valores de paz en promover los valores democráticos en promover los valores de la igualdad ante la constitución y ante la sociedad de tal manera que para nosotros este camino no es tortuoso y bienvenido el debate el debate franco sincero la confrontación de ideas y estamos convencidos de que este instrumento ojalá en el futuro no se convierta en letra muerta ojalá no se convierta en letra muerta de tal manera que dejamos como decía Mandela que debemos usar sabiamente el tiempo para que en este momento oportuno hagamos lo correcto por Venezuela por la democracia y por nuestro pueblo hagamos lo correcto por nuestra convicción de aislar todos los hechos de segregación de fascismo hagamos lo correcto y esta fracción parlamentaria va a ser lo correcto es todo señor presidente colegas diputados muchas gracias gracias diputado dejamos el derecho para la diputada Carolina García Carreño micrófono para la diputada por favor muy buenas tardes a todos y a todas escuchando al compañero diputado que me antecedió quisiéramos saber cuáles son esas observaciones severas a esta importante ley que se propone el día de hoy una ley que discutiremos que iremos a consulta una ley que a todas luces condena el odio condena el fascismo promueve la paz promueve el respeto por los derechos humanos una ley que sirve para sancionar a todos aquellos que han promovido hechos de violencia contra el país sectores fascistas que en un intento por deshacerse o por hacerse perdón con el poder del estado ha pretendido subordinar por la fuerza todos los ámbitos de la sociedad hemos vivido los venezolanos y venezolanas los hechos del 2014 desde el 2015 del 2017 ya mencionábamos como vimos nosotros por la televisión como quemaban personas vivas como fueron decapitados ciudadanos venezolanos solamente por la vestimenta que usaban y bueno como no apoyar esta ley que promueve la paz que promueve el respeto por los derechos humanos que desarrolla cuatro capítulos y que es importante que busque establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica la tranquilidad pública el ejercicio democrático la tolerancia y el respeto recíproco decirles hoy más que nunca que no volverán no pasarán y que la paz vencerá en Venezuela muchísimas gracias voy a cerrar el debate se cierra vamos a meter a consideración de los honorarios diputados el proyecto de ley en primera discusión en consideración las honorables diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional sírvanse manifestado con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada en consecuencia se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares y se remite a la comisión permanente de política interior a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional tiene razón el diputado Cabello Rondón esta debe ser una ley para que una el espíritu de bondad de compasión de generosidad de acercamiento de las venezolanas y los venezolanos una ley para la verdad una ley para el nunca más una ley para que el negacionismo no sea lo que campee en el ejercicio de la política venezolana una ley para que se considere como delitos graves cualquier solicitud que se haga en contra de poblaciones de Venezuela en contra del territorio de Venezuela en contra de nuestra soberanía y de nuestra independencia den la más fecunda de las discusiones querido diputado Cabello Rondón presidente de la comisión de política interior vayan a todos los factores a todos los sectores que el pueblo opine que el pueblo diga que el pueblo que ahora tiene la voz que le ha otorgado esta constitución construya la más hermosa de las leyes para detener el fascismo del mismo modo que el ejército rojo de la unión soviética detuvo al nazismo cuando oyó el sagrado territorio de la gran patria rusa siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador representante permanente de Venezuela ante la organización marítima internacional y demás organizaciones con sede en Londres de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Antonio Sivira micrófono para el diputado por favor saludo presidente Jorge Rodríguez secretaria querida secretaria María Alejandra diputados diputadas pueblo de Venezuela en nombre de la comisión de política exterior hemos pedido este derecho de palabra para someter ante la plenaria el nombramiento de un patriota de un comprometido con la diplomacia de paz con alta experiencia en materia internacional como embajador representante permanente de la república bolivariana de Venezuela ante la organización marítima internacional OMI me refiero al hermano compañero Félix Plasencia como todo la organización marítima internacional es el organismo especializado de Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y prevención de la contaminación de los mares por el uso de los buques fue creada en 1948 y la integran 174 estados miembros Venezuela ha jugado un papel fundamental en esta organización por nuestro carácter estratégico en materia de hidrocarburos a partir del 2016 cuando comienza la imposición ilegal y arbitraria de medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos y sus aliados este espacio se ha convertido en una plataforma fundamental para la denuncia de la verdad del pueblo de Bolívar y Chávez en el 2000 el pasado perdón 18 de enero nuestra valiente aguerrida y digna vicepresidenta de la república Delsi Rodríguez viajó a Londres con el objetivo de sostener un encuentro una reunión con el secretario general de la organización marítima internacional Arsenio Domínguez donde denunciaba con mucha fuerza los atroces impactos del bloqueo contra el pueblo de Venezuela por último es importante destacar que la OMI dentro del sistema de Naciones Unidas representa para nuestra república un espacio multilateral estratégico para frente a las amenazas del gobierno de Guyana nosotros seguir con una política soberana de defensa de nuestro territorio porque ellos pretenden explotar en aguas internacionales hidrocarburos las cuales no hemos resuelto esa controversia entre la república de Venezuela y la república cooperativa de Guyana por tanto no tengo duda de la alta capacidad de nuestro hermano Freyly Plasencia quien habla inglés y francés quien se ha preparado académicamente con posgrados en estudios diplomáticos en la universidad de Oxford Reino Unido tiene también una maestría en estudios europeos en la universidad católica de Lovenia Bélgica estudió derecho en la universidad católica Andrés Bello y también tiene estudios estudios internacionales en la universidad central de Venezuela fue ministro de relaciones exteriores ministro embajador de la república bolivariana de Venezuela ante la república popular china y también ministro del turismo y comercio exterior por esta y muchas razones consideramos que goza de todas las credenciales para asumir en nombre de la república esta tan importante misión que la patria la encomienda muchas gracias a todos señora presidenta colegas parlamentarios gracias querido diputado nadie más ha notado con el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para el nombramiento del ciudadano Félix Ramón Plasencia González como embajador representante permanente de Venezuela ante la organización marítima internacional y demás organizaciones con sede en Londres sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo que está consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de la publicación y se notifica por favor secretaria al ciudadano ministro del poder popular para relaciones exteriores corrijo aprobado por unanimidad siguiente ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el próximo día jueves 4 de abril de 2024 a las 11 y 30 de la mañana 6 de abril 4 de abril 7 de abril Gracias.